Pero que vaina es esta? Tengo miedo Saludos amigos Mira mami, para que no nos decís que estamos una huevón, pues mira que uno os vio, mira lo que puse yo Si se corta la luz, vamos a tener luz guardada Estoy llenando la bolsa Es que soy ya muy abandonado Mami, soy ingenioso Estoy llenando la bolsa por si se corta de nuevo la luz para que tengamos guardada Profe, si, cabrón, tengo una... ¿Y vos no tenés mano para tirar la cadena? No puede ser posible que yo entre al baño a mear y esté toda la taza a cagar ¿Cuántas veces te he dicho? No importa un pico que esté en clase Que sepan que él se ve un cochino culiao No lo caes más, pues Cochino, weón Méteme aquí, profe Hijo, ordena la pieza por favor, tú ya tienes mi cita Bueno Listo Y ahí por si quieres en mayo Ya, vamos, vamos Ya, vamos, vamos No, no, no... No, papito, no tengo moneditas papi Aaaaaaaaaaaaaajajajaja Estoy enojado y voy estoy enojado y por qué.. por qué estás enojado por loco hermano por que cachas que yo el otro día salí a comprar pan y la vieja culiada me dijo que no había en la panadería y yo le digo pa que vas a tener en la panadería culiada esa bando con chusma y la 382 y que vas a vendi a torniños chus de tomate uhh loco y nadie los recoge estos 500 besos Me voy a comprar un chocman y un capo Diga mamá, mamá, mamá Diga mamá Oh no Oh no Un chile, le doli la guatita Por qué de coche La hiena, weonao Esta es la weá, quería dormir, weón Ese culiado tiene pegada la bocina, conchetumare Qué mierda, weón Cállate, conchetumare Hay que pegarle guates pa' irse calle Cállate mierda Pero, ¿te afectas todos los días? No, no, todos los días no ¿No todos los días? ¿Cuánto? Antes de un partido Ah, antes de un partido ¿Y eso es como cabala o no? ¿Algunos la ocupan así? No, es pa' salir más guapo en la tele Ah, de pie No, 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 no Cállate mierda A verán las chuches humares Fueron buenas Hoy ganó Acá tengo puro oro Un nogal Y un pato Ah, y así no queremos ser millonarios Yo pato aquí, weón Manzana, es po' weón Pero me aparecen letras, no me aparecen números Eh, sí, le aparecen unos numeritos Son seis numeritos que le aparecen dentro del mensaje de texto Directamente del 6001 Ya, oiga, pero me aparecen unas letras No, no le aparecen letras, don Víctor Son números los que tienen que aparecerle Pero me aparece un mensaje de texto ¿Qué es lo que le dice el mensaje de texto? Chúpame el pico Sapo conchetumare ¿Eso me dice? Don Víctor, ¿cómo me está hablándome así? Por favor Sí, vetele en cuenta a otra persona Chau nomás Chau nomás Chau nomás Chau nomás Chau nomás Aló ¿Sí? Hola, ¿sabes qué? Mi polono está recibiendo llamadas de este número de teléfono Quisiera saber por qué lo estás llamando ¿Por dónde está recibiendo llamadas? ¿Te importaría decirme quién eres? Señorita, soy una persona de 60 años Ah, ¿qué no eres tú? A ver ¿Qué interés tengo yo en huele al de llamar a tu pololo? Al número que lo he estado llamando Y me contestaste tú ¿Qué necesidad tengo yo en estar llamando a tu caga de pololo? A ver, dime No, pues, ándate a la concha de tu madre ¿Qué te crees? ¿Qué me puedo hacer? Hola, hola Miren, hermano Cuanto a los palos Cuanto a las palabras Cuanto a las 그래요 Báguena de igualas No íbamos a la metana Tu jugo es liso Ya, vos mamás, échale de cerca Mamita ¿A quien ya vamos? ¿A que vamos? ¿Al vecino? ¿A qué vecino? Al пу hygge Al physics de puta ¡Cállate! ¡Pállate! ¡Mamá! 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 ¿Y cómo diría que salgieramos si tú no estudiaste? ¡Mamá! 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 ¡Mamá!